Cuentan que no eras feliz Te vimos siempre así, con esa risa que amamos en ti Te fuiste sin comprender lo que es la soledad Buscando a tientas la felicidad Eras la hermana que siempre se va Deja la casa y se larga con su libertad Con la maleta y poco más ¿Quién no soñó aquel día bien con tanta desnudez? Y aquel ceñido imposible ejercer Probablemente fue abril cuando alguien te besó Los labios gruesos de rojo por mí Eras la hermana que siempre se va Deja la casa y se larga con su libertad Con la maleta y poco más Con la maleta y poco más Con la maleta y poco más Entre la sombra y la luz Apenas eras tú Una cometa sobre un cielo azul ¿A quién podría importar? Tú que dormías mal Que unas pastillas Que unas pastillas te dieran final Eras la hermana que siempre se va Como aquel alma madrina de un sueño feliz Por siempre tuyos Marilín 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 Marilín